Hola amigos buenas noches y bienvenidos a esta noche macabra nosotros somos Anima Samsara Se hace un tiempo la molecula sagrada Decidió abrirme el camino hacia el misterio y la locura Se hace un tiempo que las voces no callan Ahora ya no son mis amigos y me dominan y no descansan Y querías por un poco de mi sangre y de mi alma Ahora sabes muy bien que no es el culpable El sistema no da no se tenga ¡Suscríbete al canal! 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 Administrado en dosis pequeñas, el futuro no lo puede saber Aquí no hay nada para ti Siempre corrupto, con el loco y el latino cruzando Esperando a que los altos mando Por dar un precio para ti No lo puedes decir lo que eres que Somos millones nos están consumiendo Para ellos solo somos restos Aquí no hay nada para ti 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 Esto todavía no termina Vivimos siempre al velo de la vida Falsas promesas, violencia extrema Mano dura, chacales salvados Genocidio apunta al estado Un destello apunta al pasado Me recuerda estar bien armado Gasolina, ciudades oscuras Genocidio, ciudades oscuras Pantofía, ciudades oscuras Las masajes, ciudades oscuras Ciudades oscuras Es fría, ciudades oscuras Ese es un sencillo doble Aquí no hay nada para ti Ciudades oscuras Vamos a hacer un switch Vas a subir a cantar jets uits oscuras Me das asco, no quiero estar contigo Solo quiero orgasmo, sexo divertido Comprito ser tu orgullo, buscar contigo Ver como lloran si trazo que piso Me aseguro tus brazos lo mismo Y solo esperas el momento de acabar conmigo Te diré algo, tienes caballito No eres el primero que me tiro Me llevo de ventajas como mis decisiones Sufre todo, yo nada moja Me estoy alucinando Me acorda de la estufa Acabo con el tuyo, que me gustó En el cuyo de duro Ahora en el cuyo de duro Me hecha a la estufa No eres la extrema No eres por la estufa Te agradezco En el cuyo de duro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita, de hecho, por ahí me iba a poner mis colmillos, porque también me convierto en un vampiro, en guampiro. Entonces, pero bueno, Ánima Samsara, totalmente en vivo y en directo desde Ruido Estudio para toda la banda. Hoy jueves, como es costumbre, las transmisiones en vivo y amigas, amigos, por favor, preséntense con la banda. Comenzamos contigo. Hola, yo soy Jet. Nada más canto esta canción, por lo pronto. Y bueno, pues la verdad me siento muy orgullosa, me siento muy bien de pertenecer a Ánima Samsara. Creo que es un proyecto con bastante contenido. Tenemos mucho que ofrecer. Espero que se note. Y bueno, pues muchísimas gracias por darnos el espacio. Esperamos que les guste mucho. Gracias. ¡Eso es! Hola, yo soy Daniel. Toco el bajo en Ánima Samsara, así como de la misma manera me encargo de algunas partes de lo que son los visuales y en sí la estética de lo que venimos manejando. Y buenas noches, gracias por estar presentes. ¡Preséntame, carnal! ¿Qué onda, pandilla? Yo soy Ricardo. La banda me conoce como Machete. Estoy desempeñando las teclas aquí en Ánima Samsara. No se lo pierdan porque aquí hay algo lúgubre, algo de miedo, algo de terror. ¿Y usted ha bailado con el diablo? ¡Ah! Gracias. ¿Qué onda? Pues yo soy Luis. Yo toco la batería y pues también qué chido que nos puedan dar el espacio y que podamos mostrarles un poquito de lo que hacemos nosotros, esperando que les guste. Y pues aquí andamos la banda. Hola, yo soy David. Todos me conocen como Jake. Yo soy el guitarrista principal de Ánima Samsara. Y también colaboré con la producción del actual disco que pueden encontrar en todas las plataformas de audio. Búsquenos como Ánima Samsara Oficial. Y bueno, gracias por el espacio y a todos los que nos están viendo. Hola, buenas noches. Yo soy Jules. Desempeño el papel de la guitarra rítmica y la voz. Y bueno, yo quiero agradecer, darle un gran apapacho a toda la banda que ha estado aquí con nosotros. Les quiero agradecer muchísimo que hayan creído en este proyecto y que todos somos parte de él. Esta es una idea que ha estado mutando en todos nosotros y ustedes han hecho posible todo esto y quiero agradecerles. Antemano, quiero agradecerles a Israel, a Bambam Records, a Ruido Estudio por invitarnos a estar aquí. Y bueno, vamos a seguir con todo. Nosotros vamos a echarle todas las ganas que podamos porque queremos presentarles nuestra música y queremos que llegue a todos lados. Excelente. Muy bien, pues como hemos mencionado siempre aquí el espíritu de estas transmisiones, estas sesiones en vivo, pues básicamente van como de la mano lo que viene siendo el contexto punk, el contexto hardcore, lo que viene siendo también rockabilly, post-punk, ska, todo lo que realmente estos ritmos, el surf, todos estos ritmos que realmente son muy gustosos y que además a la banda también que se conecta a estas sesiones les gustan muchísimo. Así que muchísimas gracias. Gracias, ya que presentamos aquí a los integrantes, a todos los amigos y amigas que conforman esta maravillosa banda, pues ahora sí, platícanos cómo es que comienza esta agrupación, el tiempo que llevan para la banda que está conectada. Perfecto. Esta agrupación tiene cuatro años de existencia, empezamos haciéndolo como un hobby, terapia también, estábamos en un proceso un poquito difícil, en este caso mi amigo Daniel Water, el bajo y yo, y empezaron a llegar muchísimos integrantes, muy buenos músicos, todo esto fue creciendo de forma pues un poquito experimental, pero en algún momento decidimos pues tirarle a lo oscuro, a lo bailable, a lo fuerte y ya este proyecto pues empezamos a componer las canciones, las letras, sufrimos mucho de instrumentistas, en este caso el Bataco, entonces hace un año Luis por Azares del Destino, primo de Daniel, llegó al proyecto y eso nos ayudó a que nos afianzáramos más. Este, yo a este, Jake lo conozco de la Escuela de la Ella, lo invito a ser parte de la Guitarra Líder, este, Machete lo conozco de la Orquesta Tome y ahí nos conjuntamos y lo invito también y pues ya es mi chica. Excelente. Entonces tiene prácticamente poco tiempo, vimos por ahí que hace poquito estudiaron en el Tianguis de Chopo, para ser exactos el 27 de mayo, ahí pueden checar incluso en la misma página de Chopo, las fotos, lo que ustedes presentaron para toda la banda. ¿Cuál es su, bueno, durante ese tiempo ha habido cambios en la banda, pero aún así han continuado, han resistido, que es algo bien interesante y que es fundamental en las bandas, cualquier género que sea, la resistencia para poder pues llevar a cabo los proyectos, porque también a veces hay personas dentro de las agrupaciones que dejan de creer incluso en sí mismos y es cuando los proyectos se van pausando, se van quedando, pero bueno, tienen ustedes una grabación, ¿dónde pueden encontrar este disco? Bueno, pues nuestro disco está disponible en todas las plataformas digitales de audio, Spotify, Amazon Music, Deezer, Treble, no sé, YouTube Music, Apple Music, iTunes más bien, Bandcamp, en todos lados, estamos en todos lados para que nos puedan escuchar, para que puedan tener acceso a este trabajo que les tenemos. y pues ahora sí que nada más es cuestión de que compartan, compartan estos archivos para que… Ah, sí, también tenemos en YouTube, tenemos tres videos oficiales ya, y estamos en producción de un cuarto video oficial, pero así, generalmente en todas las plataformas, todas las redes pueden encontrarnos, ahí estamos ahí metidos como si fuéramos, no sé, cáncer en todas las redes, porque el chiste es ese, ¿no?, invadir, propagarnos por todos lados para que nuestra música no solo se quede aquí con nuestros amigos o con nuestros conocidos, sino que más bien llegue en todos los rincones de México, de América, y si se puede, ¿por qué no?, de Europa y hasta del universo. Arroba Anima Samsara Oficial. Así los encuentran, arroba Anima Samsara Oficial. Y sí, efectivamente ustedes tienen mucha calidad musical como para poder incluso llevar a cabo lo que es traspasar las fronteras, somos muy afortunados de que todas las bandas que están aquí en Ruido Estudio son bandas muy poderosas, con muchísimo calibre, como le llamamos, y que además, bueno, pues también esperamos que el disco no solamente esté en las plataformas, sino también ya en algún formato físico, en algún compacto. Ustedes como banda independiente, pues obviamente lo pueden realizar en el formato que quieran, desde los vinilos, que a nosotros nos encanta y nos maravillan, y a la banda que sigue estas sesiones en vivo, que son muchísimos coleccionistas. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir escuchando, pero antes de eso queremos agradecerle a la banda que estuvo presente el sábado pasado en el Tianguis del Chopo, ahí en lo que viene siendo la celebración número 17 del sello. Y bueno, esperamos pronto hacer la segunda parte, por ahí con las bandas que obviamente, algunas bandas que nos faltaron, para toda la banda que obviamente se supo comportar. Y muchas gracias para todos ellos. Así que, pues vamos a seguir escuchando estas canciones tan terroríficas, ¿verdad? Porque se escuchan así como de terror, así. Te digo que ahorita voy a poner mis colmillos, ahí los traigo por ahí. Ya me hicieron un meme por ahí. Entonces, pues regresamos con ustedes, con Anima Samsara, desde Ruido Estudio para toda la banda. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Libérense de sus apegos 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 Libérense de sus apegos